pero tampoco tampoco hacer fotos con flash porque se pueden se pueden cabrear de acuerdo está por aquí no os asustéis hay hipos hay elefantes hay cocodrilo sobre todo por la noche no os vayáis a bañar no 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 por el agua porque me ha remarcado que hay mucho cocodrilo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.